Música Ahorita estamos en las cuevas por nombre de Cavernas de Xochis Nos tocó vivir desde que tenía 5 años Tiene cupo para 45 personas Este proyecto empezó hace 20 años Se inició el proyecto y quedó a volar hace 5 años Se empezó a rentar las cabañas Música En la cabaña que está allá en la cueva Allá la utilizaban cuando tenía 8 años Como para corral de manejo Allá ordeñamos las vacas Música Dormir y vivir en unas cuevas da energía Música Viene uno que otro No está muy conocido todavía el lugar La idea nació de que Desde que era niño La gente que venía a Nonuava Que entonces todavía no había carretera Era pura terracería Pero Visitaban mucho lugar Música Música Aquí tenemos tirolesas también Música Se compone de 4 tirolesas 2 puentes Y 150 metros de vía ferrata Música Música Y está un lugar que se llama El Cerro Agujerado Que hace unos 8 años Que me platica un amigo Que iba a México Y que le tocó ver una Pues una Una revista Donde decía Que Nonuava el Cerro Agujerado Era una de las 20 maravillas del mundo Música Música Y eso es un Es un complejo Hade cuenta que aquí Que aquí en la entrada Es un complejo de 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 más de 300 cuevas A 400 cuevas Las que hay en el cañón Es un cañón de 25 kilómetros Música 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 Si mi nombre es Homero Carmona Y los invito a que A que visiten este lugar Ya que es un lugar Muy tranquilo Y es una Es una parte muy Pues muy bonita Es algo Algo diferente Pues y con todas las Comodidades Música 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 Gracias por ver el video.